Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Y chicos también, miren, ahí nos habla mi hija Hoy les tengo vlog, yo sé que no les he grabado, no les he hecho video de nada porque he andado ocupada, bueno no ocupada, resulta que mi esposo salió se fue por un mes y apenas acaba de regresar, entonces yo andaba con todo lo de la casa andaba un poquito estresada y por eso no les he grabado, pero el día de hoy les tengo un vlog y si pueden ver, va mi familia allá atrás, miren, allá va mi niña y acá viene la otra y allá atrás van a ver a Lucas y ahí está mi sobrino y allá abajo está la vela el chiste es que, sí, toda traytera el chiste les digo es que venimos todos ahorita y nos vamos a ir nada más y nada menos que a San Luis así que se van a venir conmigo, ya he ido varias veces a San Luis y nunca les he grabado allá así que el día de hoy voy a tener oportunidad de grabarles allá más o menos como es mi rancho ahora sí, espero que les guste y pues vénganse, vámonos chicas, ya no les grabé ayer, llegamos y había fiesta, pero es sábado y ya venimos ahí viene mi esposo, miren, ayer no venía conmigo porque fue a hacer unos mandados a la otra parte y no, ya se vino para acá y te vamos a llevar allá a Don Lucas que lo ven por atrás a que lo bañen porque anda todo apestosito y aquí traigo a Doña Bela también ahí está adentro, allá la vamos a llevar a que le pongan las vacunas y que le pongan una pomadita porque trae como un honguito en el pecho entonces vamos ahorita para allá y espero grabarles ahora sí un poquito más porque ya la verdad no tuve chance y aparte se hizo oscuro y no me gusta como graba la cámara ya cuando está oscuro, como se empieza a poner muy granuloso, así que ahorita vamos para allá qué guapo te ves con ti lo quitas, bye 2.50 lo bañamos, le cortamos, mira las 3 largas se las cortamos le cortamos, le limpiamos los bebidos también pero también el cocinero que está en el casamiento de salsa salsa está en el tono que brilla no veo cariño pues aquí tengo ganas las ganas, eso es verdad como que están las ganas está nervioso ya se estás ansioso o sea que ahora hasta las 5, aquí quiero son como las 12 la voy a sacar hasta las 5 la va a estar bien histérico porque no está acostumbrada quizás voy ya te quieres ir verdad ya te vas a querer salir Lucas lo van a dejar hasta las 5 muchachos porque hay más niños ahí para que atiendan ahorita así que se van a quedar aquí un ratito como le va a estar bañado ahí y esos están enfermos ¿verdad? sí 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 Lucas bye baby el perro está aparte el perro está aparte ay el vasin quitarle la pena que le hice uuuy se lo ve la tiró toda no la agarraste bien la otra vez se la tomó toda ya vacunaron a la vela y no se les había presentado en miren creo que en instagram nos puse una foto pero ya es vela y ella no es adoptada no la regalaron bueno medio adoptada porque no la regaló una compañera de trabajo su hija tenía unas perritas y tuvo los perritos y nos regaló a vela y ahorita la vacunaron lucas se tuvo que quedar allá porque lo van a bañar y había fila así que ya lo dejamos a ladriladre como que no le agradó mucho pero pues ni modo y ahorita vamos a ir a comprar menudo y doña vela viene muy contenta un tazuela ahí estás la vez pasada que la vacunaron se puso muy triste pero muy tranquila muy feliz de la vida una velita una velita me da la velita chichi chichi tiene tres meses ya la chiquilla y 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 Chicas, acabamos de comer Comimos muy rico Pura botanita, no sé si traigo los dientes ahorita Y miren Ahí está el despapaya que dejamos Ahí está mi amiga Digo hola, a ver Tengo que la conozco a ella Como 20 años Como 20 años que nos conocemos 25 apenas Desde los 5 años nos conocemos Nada más 20 años tenemos 25 cada una Ahí saquenle la cuenta Comimos ahorita Elotes que cocieron Comimos camarones que allá están Hicieron ahorita Bueno, allá están A las puertas cascaritas con chilito y limón Nada más para botanear Y ahorita vamos a ir a Dejamos a Lucas, no sé si se acuerdan Vamos a ir por Lucas Y luego vamos a traer comida Porque nos estamos mal pasando mucho Siempre que vengo aquí a San Luis Es de comer y comer Yo toda la semana me cuido según la dieta Llego aquí Pues Valios chetos Así que pues Ahorita les grabo un ratito más ¡Hermoso! ¡Ay huele bien rico! Ya no huele ¡Ya viene hermoso! ¡Una perfume! ¿Te lo único? ¿Te llevas a subirlo al carro? ¿Para que no matase? ¿O caminas solo? No, está bien Se va solo ¿Un brazo? Tú te mojas Sí, 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 sí ¿No estuvo llorando? ¿No? ¿Ladrando? Vente Lucas Ahí viene el baby, miren Vienen bien oloroso Ahora los que apestamos somos nosotros Se me hace ¡Lukitas boy! ¿Y ustedes qué, chiquillos? Cambiamos de carro Y entonces se vinieron con nosotros Toda la abuela, miren Ahí vienen los cuatro Porque mi hermana se fue a otra parte Ya estamos en las casas Aquí de nuestros amigos Miren, mi esposa ya está listo Para quedarse dormido ¿Está, chinito? ¿Qué dices tú? Tus compadres, amigos Compadres, compadres Ahí andan los compadres Andan buscando los vasitos Y ahí están mis hijas, miren Hoy salimos con hijas Y ahí vienen a gusto en su cama Esas camas nos han salido muy prácticas Y ahí están las crepitas Muchísimas, pero las voy a dejar de grabar ahorita Porque se me está acabando la pila Así que mañana voy a continuar grabándoles Porque ahorita ya está a punto de morirse ¿Y dónde están las crepitas? Ahí están las crepitas Aquí están las crepitas, miren Ahorita las fuimos a comprar ¿Qué son crepas? Esas son crepas Pues esas son crepas ¿Pero qué es? Pues es más o menos ¿Como tipo masa de panqueque o qué? Ok, masa de hot cake ¿Por qué no graban las tuyas? Con filadelfia Esta es de fresa Con filadelfia A ver qué tal están ahorita que las pruebo Y pues bueno, mañana les Les continúo grabando, muchachos Este compadre me voy a... No, 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 no Ay, no, ni me acordaba Que tengo un espejo aquí atrás Está chelito Es donde se miran, a ver dónde te salen Se ponen salvajones Bueno chicas, luego les grabo ¿Qué están comiendo? Ay, qué malpasaditos Qué bárbaros ¿Estás comiendo chinito? Carlitos 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 de coche ¿Ah? Carlitos de coche La dejé en el carro creo, ahorita la saco No la encuentro la pastilla, Shino ¿Te la dieron la bolsita y la echaste? ¿No? Ya estoy regañando Estoy regañando porque le echó una pastilla Y no me la encuentra Uy, mira cómo es tiembla ¿Qué? ¿Qué hace tu tía? No Sí ¿Por qué? Hazle cómo le hace a tu mamá ¿Cómo? ¿Cómo le hace cuando graba videos? ¿Cómo? Hola chicas Hola chicas, ¿cómo están? Vine aquí a San Luis Aquí de paseo por San Luis ¿Eh? Y aquí de paseo por San Luis Aquí en el paseo por San Luis ¿Con quién? Es el rancho de mi mamá ¿Y qué más? ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Son los primos? ¿Vamos? Ve con tu primo Se lo da la cámara ¡Migábalo! Ay, no te despe Ya, saquete El güero ¡Hgua, güero güen! ¿Y qué más Mayes? Y tu mamita Y aquí está mi hermana ¿Y qué más? ¿Eh? ¿Y qué más? ¡A mí me gusta! ¡No! Mira, una bolsita chocobal de japonesas Es de Lucas formado en la fila Eso es muchachos lo que hacen Cuando yo no estoy al pendiente de mi cámara Me la agarran Y empiezan a grabar lo que les da la regalada gana Me está arreglando mi hija También mi esposo ya me arregla Todo el mundo me arregla Acabamos de comer Con los carnitos de puerco Y quedamos Bien llenos Ya estamos para ver si mi esposo ya que se arregle Pero queremos ir a un lugar que se llama Frutal de aquí de De San Luis Donde venden como churros locos Y mangoneadas y todo eso Y vamos a llevar a los niños porque hay jueguitos Para que ahí se distraigan un ratito Miren la vida del rancho Bien a gusto Todos pasan por esa maca Hace rato estaba dormido mi esposo Luego me dormí yo Y ahorita miren ahí están estos tres Pobrecita maquita Menos mal que tiene cadenas allá para que la Esté sosteniendo Yo también hace rato Tengo que dormir ahí como media hora Yo creo Lo mismo También se fue y se acostó Otra media hora Y ahorita están ellos tres Y ya se arreglaron mi esposo Y yo ahí arriba Pobre maquita Miren que felicidad la de ellos allá En el canal Ahorita don Lucas agarró Y se metió al canal Anda todo mojado Y luego fue y se embarró allá de tierra O sea muy contentos ellos Una vez que no tenía memoria para grabarles Tuve que borrar ahorita unos videos Pero ahí anda miren Anda todo mojado Y la bañada que le dimos ayer Vamos a ir a los marranos muchachos Que andan acá estos niños encantados ¿Qué hay allá mamá? Puse dos en una ¡Ay! 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 Ese que está ahí está muy grande ¡Uy! Están bien gordos ¿Cómo están? El otro está ahí El otro está ahí El otro está ahí Y ahí les asustó Lucas Están asustados Ahí hay unas vacas Miren ¡Miren! 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 Y mis hijas encantadas aquí Mirando las cuadras del rancho Queremos ver si nos abrían Para que pudieran a la vara Y los animales Pero todos no tienen cerditos Yo quería cerditos chiquitos Para que los tocaran ¿Qué están mirando niños? ¿Y tan chiquitos? ¿Tan chiquitos mayes? ¿Tan chiquitos? No ¿Cómo están? ¿Y tan grandes? ¿Muy grandes? ¿No? Don Lucas interactuando Con un puerquito allá Sí Quería agarrar allá Al caballo Oliéndolos Te asustó el puerco ¿Verdad? Mira El cerdo Déjalo Koki No lo vayas a agarrar O te muerde Bien amigable Bien tomo ¿Qué? Se figuró ¿Sabes cómo? Como el babe Del puerquito valiente Así Mira guapo papá Mira Mira Estos son los que me van a traer a mí Así Sí Estos son los churros locos Delgado Estos son los churros locos Es una mangoniada Y una bisbuca Ya estamos en el frutal muchachos Pedimos No Está mi sobrino Quiere grabar la cámara No 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 Pedimos unos churros locos, una mangoneada que está comiendo ahí mi esposo. Yo pensé que era como finito. Ahí están los churros locos de aquel lado. Tienes tribunas trayendo ojos de tribunas. Y este es un obispo que pedí para mí. Mi hermana nos ahorita que pide a ver qué. Y ahí andan mis sobrinos, miren, y mis hijas. Ah, allá están abajo de los ojos. Apenas y se ven de aquel lado. Están metidillos. No son de ellas las mismas. Ellos están encantados. Y después se llamen andando, bájenme con los churros ahí. ¿Están buenos, Chino? Sí. Me faltó chino y limón. Es que los tienes que preparar todavía, Chino. ¿Yo? ¿Qué creen, chicas? Ya nos vamos. Ahí está el chillón, miren. Les mando a su mamá para llevárnoslo ahorita. Ahí está. Y ahí vienen mis sobrinos. Ahí están con mi hermana. Vienen a despedirnos. Ya es domingo, ya sé que es bien drástico, pero pues ya nos vamos. Ahí ya no les grabé más que lo del frutal. Y ya nos vamos. Ahí vienen los güerillos de la escuela. Ahí están. Están mis niñas ya listas. Le dan a mi esposo terminando de anotar unas cosas. Y ahí está Lucas y Bela. Y pues ya nos vamos. ¿A dónde nos vamos? Ya no sé. ¿No sabes a dónde nos vamos? A la casa. Sí. No quiero ir más grasa. ¿Qué te vas? Yo no quiero ir más grasa. Me voy a dejar como la ve. Yo no quiero ir más grasa. Grosero. Ahí nos vamos como a las cuatro nosotras. ¿Mamá, ya nos vamos? Sí, mi amor, ya nos vamos. ¿Qué creen, chicas? Ya nos vamos. Ahora sí. ¿Y dónde crees que estamos? Ahí está Mena. El frutal. Llegamos antes de irnos por algo. Yo voy a agarrar una malteada. Y mi hermana creo que dijo que quería un duro. Y le voy a comprar también una malteada a mi hija. Ahí anda Lucas ahorita. No sé si le alcanzan a ver por allá. Está atrás. Anda soleado. Yo lo bajé ahorita que a tomar agua, pero no quise. No se va haciendo. Y también bajé a Abela que ya la trae mi niña en la bolsita. Y ya para irnos. Ahí viene mi hermana y a mí. Ay, chiquitita que no vamos a tomar ahorita. Y ya está llorando mi sobrino ahí. Así que chicas, me voy a despedir, voy a manejar hasta San Diego. Yo creo que las voy a ver hasta un próximo vlog. Espero que les haya gustado. Miren lo que se trajo. Veanlo más. Yo no sé dónde se le va tanta cosa. Y pues me voy a despedir chicas. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver. Como siempre les digo. No saben cómo se los agradezco. Les voy a decir un fuerte fuerte abrazo. Cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.